Malos pasajeros, bienvenidos a Asturic. Esta visita y esta reunión tiene por objeto poner encima de la mesa la responsabilidad que tiene la multinacional por el accidente que se sufrió en Asturiana de Zinc. El círculo Pademo Asturic que ha podido desplazarse hasta aquí, hasta la sede de Kilincourt. Me impresionó mucho que unas personas con una problemática tan grande que han tenido en su patria, en España, en Asturias, tengan que venir hasta aquí, a Suiza, a reclamar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por viajar a las headquarters de Asturianas. Nos apreciamos de venir. Hemos tenido una reunión con un representante de Glencore que ha manifestado su disposición positiva a hablar con Asturiana de Zinc y a ayudarnos a establecer una comunicación con ellos que permita llegar a un acuerdo satisfactorio para nosotros. Porque creemos que tiene que haber una responsabilidad por parte de la multinacional en facilitar un acuerdo y el acuerdo ya fue planteado a los trabajadores en origen, que era la posibilidad de que tuvieran un equipo médico interdisciplinar que garantizase que pudieran afrontar las secuelas del accidente laboral que sufrieron. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que tienen que tener reconocida la contingencia laboral en las incapacidades que no pueden trabajar en estos momentos fruto de ese accidente laboral. La empresa tiene que colaborar para que eso sea reconocido en los tribunales y no se queden en desprotección social absoluta como están en muchos casos en este momento. Y en tercer lugar, que se tiene que articular un mecanismo de indemnización por los daños producidos. Alegra de que las noticias sean positivas y espero que se hagan realidad en España, que no sean solo palabras, sino que se terminen en hechos positivos para los trabajadores.